jeje hola cocineros como están el día de hoy mi nombre es joas es un placer saludarnos con otra deliciosa receta aquí mismo en el canal de cocina cocinando con joas se estarán preguntando joas que va a ser el día de hoy sábado 21 de marzo buena pregunta voy a hacer ají de gallina vamos a preparar el plato ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!